Hay dos grandes grupos de vitaminas, los liposolubles y los hidrosolubles. Es importante aclarar que todas las vitaminas en sí tienen su aporte esencial para que el cuerpo funcione adecuadamente. Específicamente para la piel está la vitamina E, la vitamina A, sobre todo las liposolubles que van contribuyendo también a ese tejido graso que se va almacenando debajo de la piel. También hay otros nutrientes específicos que aportan particularmente al fortalecimiento de las uñas y el cabello. Contribuir al crecimiento de las uñas, del cabello y mantener una buena salud en estos dos aspectos. Es importante consumir vitamina A, vitamina E, vitamina C, vitamina D, K. En realidad son todas las vitaminas las que contribuyen y dan un factor específico para que esa sinergia en el organismo y en toda su digestión y en todo su metabolismo ayuden a que ese fortalecimiento de uñas, cabello, la sana exposición de la piel y todos nuestros órganos mantengan un funcionamiento óptimo. ¿Cuáles son los alimentos que contienen estas vitaminas antes mencionadas? La vitamina E, por ejemplo, la podemos encontrar en los huevos, en el cereal. Si son hidrosolubles, les vamos a encontrar más que todo en los vegetales. Espinacas, coles, zanahoria, remolacha, la leche. O sea, encontramos vitaminas en todos los alimentos. En síntesis, debe de tener una dieta balanceada, consumiendo en equilibrio de los alimentos que pertenecen a los diferentes grupos. Tenga en cuenta que todo en exceso puede acarrear consecuencias negativas para su salud. Entonces sí es bueno que al momento de estar consumiendo suplementos haya una recomendación o una asesoría por parte del profesional para que aprovechemos los beneficios de los antioxidantes o de las múltiples vitaminas que nos ofrecen, como es mantener la parte externa bien irradiada, bien nutrida, saludable y así mismo es como lo estoy proyectando desde adentro. Gracias.